Miren esta noticia positiva para Santiago de Cali, se llevó a cabo el acto simbólico de compromiso entre la Alcaldía, la Universidad del Valle y la Policía Nacional con jóvenes en situación de vulnerabilidad del oriente de la ciudad con el fin de brindarles garantías y una mejor calidad de vida en compromiso por la construcción de la paz. Las autoridades del municipio y cerca de 500 jóvenes del oriente de la ciudad, exintegrantes de pandillas se dieron cita en la institución educativa Nuevo Latir en un acto simbólico para firmar un pacto en el que ratifican su compromiso con la paz. Vamos a hacer un evento que es muy importante para la ciudad y en especial para este sector de la comunidad y es que vamos a suscribir unos pactos de amor por Cali, de compromiso con nuestra propia vida y nos vamos a abrazar en la paz y en la seguridad. Y estos muchachos que formaban parte del programa de tratamiento integral a pandillas que maneja la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia con la Fundación Cisalva y la Policía Metropolitana de Cali, hoy van a firmar un pacto en el que se van a comprometer a valorar su vida y la de los demás, a amarse, a rodearse de amor, a tener oportunidades y a salir de las dinámicas en las que se veían abocados por diversas situaciones de la vida pero que ahorita están enfrentando con herramientas para la vida y para el trabajo. Este logro se consolida gracias a la unión de varias entidades con la finalidad de generar mayor cultura ciudadana y orientar a los jóvenes que por diferentes razones de la vida se vieron involucrados en situaciones delictivas y que vuelvan a una vida que aporte a la sociedad. Este es un proceso que se viene trabajando articuladamente con la Administración Municipal, se llama tratamiento integral de pandillas, donde los jóvenes más vulnerables de las diferentes comunas de la zona oriente de Cali y mediante unos procesos de resocialización, capacitación, hacen entrega de armas y se hacen unas capacitaciones para incluirlos en la parte laboral con el objetivo de rescatarlos y que sea la parte laboral la que prime y no la delincuencia. Este es un programa que busca que los jóvenes regresen a la vida social y mejoren su calidad de vida. Cuando pasan todas estas etapas, ingresan a la ruta y entonces cuando ya están en capacidad de volver a la sociedad y ser útil para la misma, empiezan una oportunidad de trabajo y de mejora de sus condiciones de vida. Por su parte, los jóvenes agradecen esta oportunidad de resocialización y son conscientes que les ayuda a mejorar en el ámbito familiar y social. El proyecto ha sido muy importante para todos nosotros en el cambio que hemos tenido. Antes, pues antes yo me sentía diferente, antes me consumía y ahora ya he dejado eso y pues nada, bacano, muy bien todo el proyecto. Ahorita ha mejorado mucho porque antes yo no sabía qué hacer, me han dado muchas ayudas, muchas esperanzas para el trabajo, cómo vivir, todo eso. Me han enseñado que las drogas no llevan a ninguna parte, de que a uno le sirve fumar, meter marihuana o cualquier otra cosa y lo que está haciendo es mal para el cuerpo. Entonces todo eso lo han enseñado porque todo eso es importante aprenderlo para después en el futuro a los otros pueblos enseñar a nuestros hijos y todo eso. En conclusión, el llamado es a unirse y trabajar por un mismo objetivo y bien común, ya que la delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas solo los lleva a la perdición, alejarlos de su núcleo familiar. Lo que hoy quieren es ser parte de la Nueva Cali, un territorio de paz.